Hola y bienvenidos a Max Estrenos. En este video cubriremos las 10 mejores películas de fantasía en Netflix que definitivamente deberías ver. Si aún no lo has hecho, estas 10 mejores epopeyas de fantasía ofrecen viajes mágicos, lugares místicos y narrativas cautivadoras llenas de curiosidad mágica y personajes encantadores. Ya sea que te gusten los dragones, los magos o los cuentos de magia, estas películas tienen algo para satisfacer a cada fanático de la fantasía. Lo hacemos con el número 10, Night Thief. Es una película de fantasía, horror y suspenso del 2021, dirigida por Adam Randall. La película se centra en un joven conductor llamado Benny, quien es contratado para una emocionante noche de diversión en Los Ángeles por dos enigmáticas mujeres llamadas Blair y So. Sin embargo, pronto Benny descubre que sus compañeras de viaje son en realidad vampiros en una frenética ola de asesinatos. A medida que avanza la historia, Benny descubre que Blair y So son miembros de una tribu de vampiros más grande, bajo el brutal liderazgo de Victor, quien pretende aumentar su poder y control. Mientras tanto, en la ciudad, Benny se encuentra enredado en un sangriento conflicto entre vampiros y humanos. La película está llena de secuencias llenas de acción, momentos de suspenso y sorpresas, mientras Benny lidia con el peligroso mundo de los vampiros intentando superar a sus astutos oponentes. En general, es una película elegante y divertida que ofrece un misterio sobrenatural convincente, que atraerá a la audiencia que disfruta de tramas rápidas, suspenso y lo sobrenatural. A los fanáticos de la fantasía les va a gustar este. Número 9. Inhuman Kiss. Es una película de romance sobrenatural y fantasía del 2019. Dirigida por Ciri Moncol, la historia se centra en el mito de Kru, una criatura monstruosa de la mitología. Kru es retratada como una entidad femenina cuya cabeza se separa de su cuerpo durante la noche mientras deambula en busca de sangre. La narrativa se centra en Sai, un joven que vive en un pueblo rural plagado por Kru. Mientras ocurre todo esto, tiene en lugar varias muertes inexplicables en el poblado y Sai descubre que está siendo maldecida por un antiguo ritual y se está transformando en una graso mientras lucha por controlar sus nuevas habilidades y ocultar su forma horrorosa de los aldeanos. Noi, el amigo cercano de Sai, se desespera por descubrir la verdad sobre la maldición de Kru mientras busca una forma de proteger a Sai de su destino inminente. La película profundiza en el misterioso y oscuro reino del folclore y proporciona una fascinante fusión de romance, horror y fantasía que permanecerá en la mente de la audiencia mucho después de que hayan rodado los últimos créditos. 8. Slumberland Es una película de aventuras de fantasía del 2022, dirigida por Francis Lawrence. La trama se centra en Nema, una niña que lidia con la muerte de su madre. Una noche, Nema descubre una puerta a Slumberland en sus sueños donde conoce al excéntrico emperador Morfeo, quien le dice que ha estado buscando un sucesor alternativo para el reino de Slumberland, y siente que Nema es la elegida. Nema, quien desea escapar de su triste existencia, se ofrece como voluntaria para ir con el rey Morfeo en su misión de devolver la paz a Slumberland, derrotando al malvado rey de las pesadillas. La película captura bellamente el encanto y la maravilla de los sueños infantiles con sus ingeniosos diseños de escenarios y efectos visuales, que crean una experiencia caprichosa e inmersiva con sus paisajes imaginativos y escenas de acción emocionantes. Slumberland es una extravagancia visual que deleitará a espectadores de todas las edades con su conmovedora historia y entrañables personajes, y es una visita obligada para los amantes de las películas de fantasía y familiares. 7. Bleach Es una película de acción y fantasía del 2018, dirigida por Shinsuke Sato. Es una adaptación en acción real del conocido manga y serie de anime del mismo nombre. La trama gira en torno a Ichigo Kurosaki, un joven con el poder de ver y escuchar a los fantasmas. Obtiene esta habilidad después de encontrarse con Rukia, una cegadora de almas que resulta herida al defenderlo de un holo, un espíritu demoníaco bajo la supervisión de Rukia. Ichigo asume las tareas de un cegador de almas, protegiendo el mundo natural contra los holos y ayudando a las almas perdidas a su lugar de descanso eterno. Pero mientras Ichigo lucha con sus nuevas responsabilidades, surgen más problemas cuando Grant Fisher, un holo formidable, causa devastación y pone en peligro tanto a los vivos como a los muertos. Para defender a las personas que aman y poner el reino de los espíritus en equilibrio, Ichigo y Rukia deben enfrentarse a Grant Fisher y resolver el misterio que rodea sus orígenes. En general, la película combina escenas de acción llenas de combates, aspectos místicos y encuentros significativos con personajes inesperados, con algunos giros inesperados para dar vida al popular concepto de manga y anime en la pantalla grande. Los efectos visuales de la película son sobresalientes, especialmente en la violenta escena de lucha, con los aterradores holos enfatizando los aspectos sobrenaturales de la trama, sin dominar el drama humano central. Número 6 Troll Es una película épica de monstruos de fantasía del 2022, dirigida por Rolf Havre. La narrativa comienza con la construcción de un túnel ferroviario. Mientras los trabajadores atraviesan la piedra histórica sin querer, despiertan a un gigante antiguo una criatura conocida como Troll, que ha estado descansando allí durante siglos. Para lidiar con esto, se llama a la paleontóloga Nora Tian para ayudar a descifrar esta actividad horrorosa, mientras la administración trata frenéticamente de averiguar qué está pasando y contra qué están luchando exactamente. La situación se vuelve más crítica cuando el Troll comienza su viaje hacia la ciudad habitada de Oslo, mientras Nora y las fuerzas militares intentan encontrar una manera de detenerlo y evitar una terrible calamidad. Aunque la película lucha por superar algunos problemas de guión y las características típicas del género, aún logra ser una sólida película de monstruos gigantes. En gran parte debido a la excelente dirección, atractivo visual, filmación y actuaciones del elenco, no fue revolucionaria ni cambió el juego en comparación con otras grandes películas de monstruos, pero aún así fue interesante y cautivadora todo el tiempo. Además, la conclusión de la película alude a una posible continuación, así que Troll Doors podría suceder pronto. Número 5. Ride Es una película de acción y fantasía oscura del 2017, dirigida por David Ayer. La película está ambientada en la actual Los Ángeles, donde conviven personas junto a una variedad de criaturas mágicas, incluyendo hadas, elfos y orcos. La trama principal se centra en dos policías del LAPD, un orco llamado Nick Jacobi, y un humano llamado Daryl Ward. A pesar de sus diferentes orígenes culturales y la hostilidad que encuentran de otros humanos y criaturas, los dos oficiales terminan convirtiéndose en socios. Sus vidas constantemente turbulentas dan un giro brusco cuando descubren que una joven elfa, llamada Tika, está siendo perseguida por los seguidores de los Inferni, una formidable sociedad élfica que quiere usar un místico para traer de vuelta al Señor Oscuro a la realidad. La narrativa avanza mientras Ward y Jacobi trabajan para mantener a salvo a Tika y las varitas y se ven envueltos en una trama siniestra que involucra a gangsters, policías corruptos y fuerzas mágicas. A través de su entorno de fantasía, la película horda temas de odio, intolerancia y desigualdad socioeconómica, y usa el vínculo entre Ward y Jacobi para reflexionar sobre preguntas sobre un sentido de pertenencia en una cultura dividida. La película es un esfuerzo innovador y audaz para reunir los géneros de fantasía y crimen, pero a veces la narración parece desorganizada y la trama tiene dificultades para mantener el equilibrio entre sus diferentes líneas argumentales. Sin embargo, las increíbles secuencias de acción y la construcción del mundo proporcionan momentos de entretenimiento que mantendrán al público interesado hasta el final. Número 4 Warcraft Es una película de acción, fantasía y aventuras del 2016, basada en la serie de videojuegos del mismo nombre. La película muestra la guerra entre los habitantes humanos del reino de Acerod y los conquistadores orcos de Draenor. Todo comienza cuando la especie de orcos se enfrenta a la exterminación en su mundo en descomposición Draenor, mientras su gobernante, el brujo orco Gul'dan, usa la magia negra para crear una puerta de entrada al reino humano de Acerod. A medida que la legión de orcos lanza su conquista de Acerod, los soldados del reino bajo el mando del rey Jan Ryan se preparan para proteger su patria. Al final, cuando humanos y orcos se enfrentan en un combate masivo, el destino de Acerod finalmente descansa en el resultado que determinará el curso de eventos para ambos reinos. La película presenta un espectáculo visualmente magnífico lleno de combates épicos y extraños monstruos, ofreciendo un viaje emocionante a la atractiva mitología de la conocida serie de videojuegos. Aunque la trama salta mucho y avanza a un ritmo desigual, es en última instancia una divertida historia de fantasía que interesará tanto a novatos como a fans del videojuego. Número 3. The Witcher Nightmare of the Wolf La película es una precuela de la exitosa serie de acción en vivo, The Witcher, y examina el trasfondo de Bessemir, el mentor de Geralt de Rivia, así como el mundo de la hechicería y la caza de criaturas. La trama gira en torno a Bessemir, un joven brujo que está comenzando como cazador de monstruos en su primera expedición en solitario. Bessemir se propone liberar un reino de una terrible bestia llamada Leshy, pero rápidamente se da cuenta de que hay otras fuerzas más oscuras en juego mientras investiga la conspiración en torno a Leshy y la verdadera fuente del peligro para el país. Se encuentra con poderosos magos, delincuentes viciosos y un enigmático mago llamado Petrus. Los fanáticos de la serie adorarán la impresionante animación de la película, las emocionantes escenas de acción y la intrincada construcción del mundo. Es una adición fascinante y entretenida a la serie que proporciona toda la acción, el misterio y los aspectos oscuros de la fantasía que han convertido a The Witcher en un éxito mundial, al tiempo que ofrece a los fans un vistazo interesante al origen de uno de sus personajes más adorados, Bessemir. 2. The Old Guard Es una película de aventuras y acción de fantasía del 2020, dirigida por Gina Prince-Bitewood. La narrativa se centra en un grupo de mercenarios inmortales que han estado luchando durante siglos en secreto para defender a la humanidad. El grupo está liderado por la antigua guerrera Andromacheofs idea, más comúnmente conocida como Andy, quien ha sobrevivido durante siglos y es capaz de curarse de cualquier herida. Sin embargo, cuando Steven Merrick, un director ejecutivo de una empresa farmacéutica, descubre la presencia de los inmortales y trata de capturarlos para la investigación científica, la supervivencia del grupo se ve amenazada. Lo que sigue es una batalla llena de acción en la que Andy y su equipo corren contra el tiempo para evitar la prisión y descubrir la verdad sobre las motivaciones de Merrick. Todo mientras lidian con problemas personales y preocupaciones sobre su deber de proteger el mundo. Los flashbacks de la película que ofrecen vistas a la vida anterior de los inmortales y las dificultades que han experimentado a lo largo de los años, agregan a su atractivo, al tiempo que exploran conceptos más profundos de devoción, sacrificio y la esencia misma de la humanidad. La película presenta una fascinante combinación de acción violenta, música de fondo caótica e interesantes temas, aunque en ocasiones la trama de la película deambula hacia clichés conocidos de superhéroes, especialmente en lo que respecta a sus personajes villanos. Su poderoso impacto psicológico la eleva por encima del entretenimiento genérico estándar del género. Número 1. The Yin Yang Master Dream of Eternity Es una película de aventuras de fantasía del 2020. Dirigida por Hua Jin Ming, la narrativa tiene lugar en un reino mágico donde los humanos conviven con demonios y criaturas de otro mundo. Mientras tanto, la región está dividida en el reino de Yang y el reino de Yin, cada uno liderado por un formidable hechicero conocido como un maestro del Yin-Yang. La película narra las aventuras de Qin Ming, un talentoso maestro del Yin-Yang encargado de preservar el equilibrio y la paz entre los dos reinos que posee increíbles poderes para manipular las fuerzas del Yin y el Yang. Sin embargo, cuando una serie de muertes inexplicadas ocurren aparentemente causadas por un poderoso monstruo conocido como Mil Ojos, las relaciones entre Yin y Yang se tensan. Para descubrir la causa de los asesinatos y aprender la verdad sobre las motivaciones del demonio, Qin Ming y su ayudante Boya son enviados a investigar. A medida que investigan más, Qin Ming y Boya descubren secretos siniestros y traiciones y se ven obligados a formar extrañas alianzas para luchar contra el demonio de Mil Ojos y devolver la paz a la región. La película es una fantasía visualmente impresionante llena de acción que combina artes marciales, magia y mitología china. Ofrece una experiencia cinematográfica impactante para los entusiastas del género, gracias a su intrincada construcción del mundo, personajes atractivos y giros narrativos dramáticos. Y así concluimos otro emocionante capítulo juntos. Aprecio mucho que hayas dedicado tiempo a disfrutar de nuestro contenido sobre películas y series. Si te encantó lo que compartimos hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de futuros videos. Estamos comprometidos a llevarte más entretenimiento, análisis y diversión relacionada con el mundo del cine y las series. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.